Chilango Slow Bike Club Yeah, jaja, sociedad da fe, Chilango Slow Bike Club Estilo de vida, esto es lo que traigo, guacha la movida Esto es bajito, cruising despacito, esto es cultura Esto es mi orgullo, sobre el asfalto, mira como fluyo Se me quedan viendo, cuando voy pasando, no saben ni que onda Cuando voy rodando, es cosa de respeto, cosa de familia Como Pancho Villa, háganse pa' un lado, mi estilo, mi bica Siempre bien tumbao, mucha pintura, mucho cromo Hasta el suelo, ya tu sabes como Puro estilo que aviento por los poros, todos para uno y uno para todos Represento mi ciudad, bien presente en cada estado Tiran un saludo si me ves pasando, si me ves rolando Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir Rolando por el barrio en que nací, mi cultura hasta morir Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir Rolando por el barrio en que nací, mi cultura hasta morir Rolando por las calles, vaycas bien cromadas Así es este business, hay nazi camaradas Órale pues, como la ves, tirando el estilo Mexicanos, representando por todos lados Mexide, ya se la sabe, la sociedad café Siempre con los carnales del barrio Venimos, orgullosos nos sentimos Vamos a dar el rol, sacale brillo Low bikes, low life, tirando cruising por la ciudad Se quedan guachando al pasar La caravana, pura raza, esta vida es pa' gozarla Clineados desde morros, esto es tradición No la andamos jugando, las rilas y los carros Bien clineados, ya se la sabe compa Así nos la llevamos, tirando barra un rato Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir Rolando por el barrio en que nací, mi cultura hasta morir Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir Rolando por el barrio en que nací, mi cultura hasta morir Yeah, Chilangos, Low bike club, México Cinco años en este juego, cumpliendo cada 23 del onceavo mes Así es, representando la gran Tenochtitlan Sociedad Café, ya te la sabes compa Yeah Chilangos, Low bike club, México